Aunque la factoría de películas nos tiene acostumbrados a las secuelas, precuelas, reboots, spin-off, precuela de la precuela o secuela de la precuela, en fin, pues existe una lista de cintas que merecerían tener una segunda parte, pero que sin embargo al parecer por diversos motivos aún no se han realizado. Veamos cuáles son. Leonardo DiCaprio y el artífice de la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, Christopher Nolan, nos trajeron una cinta de ciencia ficción llena de imágenes increíbles sobre el misterio de los sueños. Nos referimos a Inception o el origen. El hecho de que el tótem siga girando es una puerta abierta para varias posibilidades. Puede que Cobb haya cumplido su misión, aunque por otro lado también cabe la posibilidad que el personaje siga atrapado en el mundo de los sueños, dos caminos que podrían ser el punto de partida para una segunda parte que aclare mejor el panorama. Angelina Jolie, James McAvoy y el inacabable Morgan Freeman protagonizaron una historia de acción. Basada en un cómic lleno de escenas espectaculares e insólitas acrobacias, nos referimos a Se Busca, largometraje en el que McAvoy deja por sentado su capacidad para interpretar personajes de acción, al pasar de un simple y aburrido empleado a formar parte de una hermandad de asesinos a sueldo. Una cinta provista de todos los elementos necesarios para no aburrir nunca los ojos del espectador y que deja abierta la posibilidad de conocer qué fue del nuevo recluta que terminó tomando las riendas de su vida y superando la astucia y habilidad de sus maestros. Aunque la posibilidad de una secuela fue comentada en algún momento, los fans de la cinta seguimos esperando que ésta finalmente se concretee. Si tú, amigo Pulpín, no conoces este título, pues te invitamos a ver esta cinta de aventuras. Se trata de Los Goonies, una película de los ochenta en la que un grupo de niños con la inocencia de antaño hallan el mapa para hallar un tesoro muy valioso que de encontrarlo, pues le serviría para salvar su barrio que está a punto de ser destruido. El viaje los lleva por un mundo subterráneo lleno de cavernas, esqueletos y trampas. En el dos mil dieciséis, el actor Sean Astin, uno de los rostros más recordados de este singular reparto, anunció que se realizaría una segunda parte de Los Goonies en la que el elenco original, convertidos ahora en padres, podrían vivir nuevas aventuras, pero al lado de sus hijos. Sin embargo, no hay más noticias de la posible secuela. Casi casi el mismo caso es el de Top Gun, la cinta que protagonizó el indestructible Tom Cruise hace treinta años. Un éxito de taquilla que sobresalió por sus impresionantes imágenes aéreas. La banda sonora, cuyo tema principal, Take My Breath Away, se hizo acreedor a un Oscar de la Academia. Y claro, por tener como protagonista un joven actor de veinticuatro años que robó miles y miles de suspiros entre las féminas. Pues al parecer, todo está listo para que el piloto de la Armada de Estados Unidos, Pete Mitchell, conocido como Maverick, vuelva. Así lo anunció el mismo Tom Cruise durante una entrevista en la que dejó muy en claro que para Top Gun Maverick, lo que habrá de sobra serán jets. Aunque esta historia cuenta con una segunda parte, la verdad es que Quentin Tarantino concebió a Kill Bill para ser estrenada en dos volúmenes. Pues bien, desde que todos fuimos testigos de la venganza de la novia, quedamos a la espera de una continuación. A través de los años, Tarantino supo alimentar esta esperanza. Incluso dijo que Kill Bill 3 tendría como protagonista la hija de Vermita, Nikki, ya adulta, y buscando venganza contra el emblemático personaje de Uma Thurman. Sin embargo, y pese a las reiteradas oportunidades en las que Quentin ha hablado del tema, lo cierto es que de Kill Bill Vol. 3 solo hay eso, anuncios. Pero nada concreto que nos asegure a ciencia cierta que la novia estará de vuelta.